Patry Rufus, escritor estadounidense del género de fantasía y profesor de literatura y filología. Su biografía a continuación. Nace el 6 de junio de 1973 en Madison, Wisconsin, Estados Unidos. A como fue creciendo, se fue convirtiendo en un nacido lector. A la edad de 18 años se matriculó en la Universidad de Wisconsin-Stevens Point. El caballero planeaba estudiar ingeniería química, pero cambió de opinión y pasó los siguientes semestres estudiando cualquier asignatura que le trajese de su interés. Y al pasar los 9 años obtuvo el título de Filología Inglesa. Se dedicó a trabajar en trabajos extraños, pero también a escribir una novela de fantasía llamada The Sun of Flame and Thunder. Después de ello realizó en la Universidad del Estado de Washington un máster. Y dos años después vuelve a dar clases en Stevens Point. Entonces continuó con el escrito de su novela The Sun y la completó, pues luego la envió a varias editoriales y sin más fue rechazada. En el año 2002, el varón gana la competición Escritores del Futuro con The Road to Levinshire. Rufus vendió la novela a Town Book. The Sun of Flame and Thunder fue dividida en serie de tres tomos, llamado Crónica del Asesino de Reyes. Siendo el primer tomo titulado El Nombre del Viento. Y dicha fue publicada en el año 2007. Tiene éxito y gana ese año el premio Kill a la mejor novela de fantasía ficción. Y también aparece en la lista de bestseller del New York Times. Cuatro años después publica el segundo tomo titulado El Temor de un Hombre Sabio. Y fue uno de los más vendidos, incluso en Amazon. Para el tercer tomo, se especula que Patri lo está revisando aún, pero la editorial indica que no ha visto ni una palabra del tercer libro. Se debe indicar que él lleva a cabo una campaña que consiste en recaudar fondos destinados a la ONG que dedica a acabar el hambre y la pobreza en el mundo. En el año 2014 se publicó dos libros relacionados con los dos publicados ya, llamados El Árbol del Relámpago y La Música del Silencio. Patri Rufus continúa trabajando en la universidad y para nosotros los fans de la crónica del asesino de Reyes, esperamos con ansias el tercer libro. Pero ello es otra historia. Gracias y hasta la próxima.